¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Sí! ¡Te gané! Soy mejor en el ajedrez que tú. De hecho, estoy seguro de que puedo ganarle a cualquiera en este juego. ¡Cálmate, Tofu! Lo dices porque estás celosa de que te haya ganado. En realidad, lo digo porque estás sonando como la rosa roja. La rosa roja Érase una vez una rosa roja que florecía en un jardín. ¡Mira esa rosa roja! ¡Es tan hermosa! ¡Es perfecta! ¡Ojalá yo tuviera una flor tan bonita! ¿Cómo se dice? ¡Cada uno tiene su buena cualidad! ¡Es verdad! ¡Soy la más bella! ¡No hay nada tan hermoso como yo! ¡No sé qué hago en este jardín! ¿Por qué lo dices? ¡Porque es la verdad! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira ese cactus! ¡Es duro y espinoso! ¡De hecho, voy a intentar alejarme de él ahora mismo! La rosa lo intentó mucho pero no pudo alejarse del cactus. ¡Estás tan orgullosa de ti misma que olvidas que también tienes espinas! ¡Un día aprenderás a apreciar a los demás por lo que son! ¡Está bien, girasol! ¡No hay necesidad de enfadarse por lo que dice la rosa! Pasaron los días y llegó el verano. Era un día seco y caluroso sin señales de lluvia. La rosa fue la más afectada por la falta de agua. Pero a menudo veía a los pájaros acercarse al cactus y escarbar en él con el pico. ¿Qué le están haciendo al cactus? El cactus tiene agua almacenada en sus hojas. Los pájaros beben el agua de él. ¿No le duele? Así es. Pero al cactus no le importa. Sé que tienes mucha sed. Tal vez puedas pedirle agua. Humilde ante lo que acababa de aprender, la rosa le preguntó al cactus si también podía tomar un poco de agua. Tengo un poco de sed. ¿Me das un poco de agua? Claro que sí. ¿Por qué no me preguntaste antes? Puedes beber todo lo que quieras. Los pájaros te la traerán en sus picos. Muchas gracias. El orgullo de la rosa se había roto. Aceptó el agua del cactus y cambió su forma de comportarse con las demás plantas. Te comportas exactamente como la rosa que se deja engañar por su excesivo orgullo. Oh, sí, tía. Ahora lo entiendo. Lo siento muchísimo. No me había dado cuenta. Cambiaré mi manera de comportarme. Gracias, Tofu. Oh, Tofu. Lo siento mucho, pero tu proyecto aún no está a la altura. ¿Tienes que hacerlo mejor? Pero, señora Clary, esta es la cuarta vez que hago este proyecto. Lo sé, Tofu, pero necesita algunas mejoras. Tofu, ¿qué pasa? Tía, reprobé mi proyecto de ciencias por cuarta vez. Creo que nunca podré cumplir mi sueño de ser científico. Oh, Tofu. No renuncies a tus sueños solo porque no hayas podido aprobar tu proyecto. Debes mantenerte constante en el trabajo hacia tu objetivo pase lo que pase. Eso es exactamente lo que hizo también la princesa Isabela. ¿La princesa Isabela? Sí, vamos, te contaré su historia. Quizá te alegre. Princesa Isabela Érase una vez, en un reino mágico muy lejano, una joven princesa llamada Isabela. Tenía una larga cabellera dorada y unos grandes ojos azules que brillaban como diamantes. Un día, mientras paseaba por los jardines reales, tropezó con una cueva misteriosa. Vaya, nunca había visto esta cueva. Me pregunto qué habrá adentro. Al entrar con cautela, vio un cristal mágico que brillaba. Sin pensarlo, lo agarró. Y de repente, el mundo a su alrededor empezó a girar. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo completamente distinto. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Justo entonces, una dama amable apareció ante ella. Bienvenida al bosque encantado, querida. Estás aquí gracias al cristal mágico que recogiste. Te ha transportado a este mundo. Y me ha convertido ¿ahora cómo vuelvo a mi reino? Para volver a tu reino, debes encontrar la flor mágica que solo florece en el corazón del bosque. está custodiada está custodiada por un feroz dragón, pero no te preocupes, yo estaré contigo en cada paso del camino. Gracias, hada. Vamos a buscar esa flor. Y así, Isabela y el hada emprendieron un viaje por el bosque encantado. Por el camino, se encontraron con muchas criaturas mágicas, como animales parlantes, hadas e incluso un unicornio. ¡Guau! Esto es increíble. No sabía que existiera un mundo tan mágico. Sí, es un mundo lleno de maravillas y aventuras. Tras muchas pruebas y tribulaciones, por fin llegaron al corazón del bosque, donde vieron al dragón que custodiaba la flor mágica. ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a pasar el dragón? No te preocupes, Isabela. Tengo un plan. Tú distraes al dragón y yo tomo la flor. Bueno, haré mi mejor esfuerzo. Cuando Isabela empezó a distraer al dragón, el hada tomó rápidamente la flor y se la entregó a Isabela. ¡Lo logramos! Ahora, ¿cómo volvemos a mi reino? Sostén la flor y desea volver a tu reino. Isabela cerró los ojos y deseó con toda su alma volver a su reino. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su propio mundo, sosteniendo la flor mágica. Gracias, hada, por toda tu ayuda. Nunca olvidaré esta mágica aventura. La moraleja de la historia es que siempre debes creer en la magia que llevas dentro y no renunciar nunca a tus sueños. Con perseverancia y determinación, cualquier cosa es posible. ¡Vaya! Esa fue una historia maravillosa. Sin duda me ha dado mucha confianza. Gracias, tía. El dragón es tu proyecto de ciencias y la flor mágica es tu sueño. ¡Vamos! Vamos a prepararte para el quinto intento del proyecto. ¡Sí! Esta vez lo pasaré. ¡Gracias, tía! ¡Oh, tía! ¡Todo es muy lindo en esta tienda! Sí, Tofu. Así es. ¡Oh! ¡Mira! Esa silla es tan hermosa. ¡Tía! ¡Mira ese lápiz! ¡Es precioso! ¿Puedo comprarlo? Pero solo es un lápiz antiguo. ¿Seguro que quieres comprarlo? Sí, tía. ¡Me encantaría tenerlo! Muy bien. Compraré ese lápiz para ti. El lápiz mágico. ¿Quién habrá hecho este lápiz? Es muy precioso y único. Es precioso, Tofu. Te sugiero que lo uses con cuidado. O mejor que no lo uses. Guárdalo como un tesoro. Lo tendré en cuenta, tía. Buenas noches. Buenas noches, Tofu. Dulces sueños. Este lápiz es muy bonito. Mmm. Dibujaré una hoja. Vaya. Es muy suave para dibujar. Ni siquiera requiere esfuerzo usarlo. Le enseñaré mi dibujo a tía por la mañana. Buenos días, Tofu. Despierta. Buenos días, tía. ¿Sabes? Anoche hice un dibujo con mi lápiz nuevo. Te lo voy a enseñar. ¿En serio? Déjame verlo. Oh. Ayer dibujé una hoja. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, ¿estás seguro de que hiciste una hoja? ¿O solo la guardaste en el cuaderno? Parece que ayer alguien estaba muy cansado y con sueño, ¿no? Oh, no, tía. Realmente hice una hoja. Solo que no puedo encontrar la página. Muy bien, Tofu. Veremos tu dibujo más tarde. Ven a desayunar. Oh. ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, voy a hacer otro. ¡Dios mío! No puedo creerlo. ¿Acaso es un lápiz mágico? Oh. Dibujaré una manzana. Tía, tía, el lápiz es mágico. Dibujé una manzana y una hoja y cobraron vida. Tofu, no me hagas enojar tan temprano. ¿De qué estás hablando? Dime que dibujé algo. Vamos. Bien. Dibuja un pastel. ¿Viste eso? Es un lápiz mágico. Te lo dije. Oh, Dios. No puedo creerlo. Un lápiz mágico. Pero, Tofu, no debes usarlo de forma equivocada. Sí, tía, me aseguraré de eso. Estoy muy emocionado. Tofu, tengo una idea. En lugar de desperdiciar así el uso del lápiz mágico, ¿por qué no lo compartimos con los necesitados? ¿Qué quieres decir, tía? Ayudemos a quien necesite algo, dibujando cosas útiles y dándoselas. Se pondrán muy felices. Sí, tía, hagámoslo. Gracias, siempre quise un vestido bonito. Oh, mi niño, gracias por la comida. Mis hijos serán tan felices hoy. que Dios los bendiga. Son muy amables. Tía, me siento tan feliz viéndolos sonreír. Es verdadera felicidad, Tofu. Me alegra que no hayas abusado de tus poderes. Creo que ahora debemos devolverlo a la tienda de antigüedades. no quiero que seamos avariciosos. Tienes razón, tía, es mejor devolverlo. Ayudamos a la gente, pero ahora alguien más debe tenerlo. Alguien que necesite esos poderes. Vaya, Tofu, ¿cuándo creciste para ser tan inteligente? Oh, creo que tú me enseñaste, tía. Oh, vamos, compremos un helado. Sí, un helado. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. Suscríbete aquí. KidsHot.